muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a la llamada hitman trilogy entre comillas vale que han puesto en el game pass hoy día 20 de enero de 2022 y digo hitman trilogy entre comillas porque es un poco trampa lo que han hecho en realidad han puesto el hitman 3 con todo el contenido o casi todo el contenido porque faltan cosas pero digamos que es como una deluxe edition de hitman 3 vale para que no lo sepa hitman 3 llevaba dentro del juego a modo de compra las historias de hitman 1 y hitman 2 vale de esta nueva trilogía de hitman si nos vamos aquí a la tienda vemos que evidentemente tenemos hitman gotti hitman 2 y hitman 2 las expansiones digamos los niveles extra de hitman 2 vale en este juego sólo podemos jugar al hitman gotti digamos y al hitman 2 pero no como juegos como tal a ver si me entendéis si nos vamos aquí a campañas tenemos la historia de hitman la historia de hitman 2 la de 3 y las misiones secundarias que tengamos compradas o desbloqueadas o lo que sea vale no son los juegos como tal sino las misiones de hitman dentro de hitman 3 esto quiere decir que van a utilizar el apartado técnico que tiene hitman 3 al igual que el prólogo que es el entrenamiento básico que es digamos el prólogo del primer hitman yo el único hitman que tengo es el primero vale el único que he jugado también entonces aquí lo que vamos a jugar en la historia de hitman tal cual pero con los gráficos de hitman 3 el apartado técnico de hitman 3 no es que tú puedas descargarte directamente el hitman o el hitman 2 no va todo dentro del mismo paquete vale es un paquete que se compra en la store que es paquete hitman 1 paquete de hitman 2 y ya los habéis visto aquí en la tienda los paquetes que hay básicamente están para comprarlos no son los paquetes de hitman en la tienda de hitman 3 y podemos comprar pues todo esto realmente no algunas cosas vienen incluidas en esta edición del game pass otras no vale la hitman trilogy la que se llama hitman la llamada hitman trilogy que bueno pues eso si ponemos por ejemplo vamos a poner el prólogo vale podemos elegir incluso lo que queremos poner el prólogo este es el del hitman 1 vamos a elegir esto vamos a jugar y venga y lo vamos haciendo en orden hitman 1 bueno estos hitman no estaban doblados al castellano estaban en inglés con subtítulos centro de entrenamiento de la agencia 1999 eso sí el apartado técnico es una puta locura macho el apartado técnico es brutal esto no se veía así en el primer hitman esto no se veía así en el primer hitman porque ya estamos jugando realmente no digamos aquí a la gente 47 era la gente 47 y bueno nos va a enseñar mirad qué vistas chaval mamma mía es una auténtica locura bueno vamos a mira cómo suben las escaleras de dos en dos pero bueno sube bien y que las luces nos ha dicho la de la chica diana de 47 esta era la misión del barco no un barco un barco que había que eliminar a uno creo vamos no no me hagáis mucho caso pero creo que sí esta es del hitman 1 básicamente no el prólogo este así que podemos jugar toda la historia de hitman 1 con el apartado técnico del 3 eso está muy bien vale está está muy muy bien pero claro no es el hitman 1 el hitman 2 el hitman 3 no no es no es eso exactamente yo esto toda esta mierda la sabía porque mi hermano tiene el hitman 3 para ps 5 vale y él me lo dijo que era tal que así entonces cuando anunciaron el trilogy para aquí para el game pass dije yo me parece que van a meter el 3 con todo lo pensé dije a lo mejor no a lo mejor meten los 3 y ya está no pero sí era el 5 el 3 con el contenido extra eso sí es verdad cualquiera puede matar hasta hasta la persona más más pardilla estaban haciéndole un test ahí psicológico por lo menos las cargas son bastante ah mira ese es el barco ese esta misión yo la he jugado pero claro no me acuerdo tampoco vale infiltrarse en el yate eliminar el objetivo y salir sin levantar sospechas había varias formas para poder hacerlo este es un escenario pequeñito pero luego hay escenarios bastante grandes vale pues aquí estamos hay unos guardias en la puerta tenemos un mapita ahí la verdad que el apartado técnico es mejor que el del hitman 1 vale el instinto ahí lo tenemos que es básicamente la visión esta rayos x porque el tío lo vale el poder de la calvicie bueno podríamos hacer varias cosillas a ver el coche este es que claro como no me se ahora mismo no me se los controles vale vamos a ir donde nos pide y a ver que dicen los guardias nos van a decir que ni de coña hay que buscar otra forma hay que buscar otra forma de ahí vamos ahí vamos es muy guiado porque es un tutorial nos están enseñando pues como se como se juega vale dejar inconsciente cuidado cuidado a tomar por culo vale vamos a disfrazarnos del mecánico alejado disfrazado al mecánico hay que esconderlo eh a ver ven donde lo metemos al tipejo espera en un sitio donde no nos cause muchos problemas ¿no? por aquí es que claro esto está oscurillo aquí no creo que venga nadie por aquí ¿no? no creo que lo vea nadie aquí bueno de todas formas esto que es ah vale esta es la ropa mía ¿esto que es? no este es el disfraz ya a ver ah si si podemos meterlo aquí en el armario eh podemos entrar pero vamos a meterlo aquí vale mejor porque si no no lo va a ver alguien ahí va a pillar un resfriado el pobre hombre realmente esto es el tema del hitman 1 ¿no? porque este prólogo es el que había en el hitman 1 lo que pasa es que ahora está digamos rehecho o adaptado al apartado técnico del hitman 3 eh está bien venga ahí señor barbudo quédese usted ahí vale no dan experiencia si se refleja en el espejo es que es un buen juego joder ah gráficamente es muy bueno vale pues ya vamos vestido aquí de mecánico eh con cuidadito claro vale el juego se guarda automáticamente durante la partida puedes cargar si vale si podemos cargar partida etcétera etcétera vale por si la cagamos eso se va a tener que utilizar bastantes veces la entrada personal es esta no hay que acercarse mucho a la gente de los puntos en la cabeza esto ya lo sé porque pueden verte y pueden eh conocerte vale allí está el tío ¿no? el objetivo está allí es el de rojo cuidado que hay gente que también tiene puntos en la cabeza vale hay el guardia de seguridad aquel hey ¿qué tal? por supuesto lo podemos envenenar con una copa el tío creo hemos descubierto la zona del bar envenenar falta el veneno claro donde coño estaba el veneno para este tío este no nos sospecha porque básicamente no conoce al personal de que hay aquí lanzar objetos contundentes otro problema del hardcore 7 pero no nos eliminará una llave inglesa para mí un martillo no, no martillo martillo es mejor la llave inglesa la hemos tirado no se la guarda en la buchaca todo vale sí, bueno para tirarla y hacer así pimpa el cocinero es que el veneno no sé dónde está la verdad el cabroncete está allí está arriba el maldito esto es el cuarto de baño hay un tío ahí con el móvil ¿por dónde ha subido el cabroncete? es por fuera lleva el martillo en la mano no es nada sospechoso no es nada 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 sospechoso un tipejo aquí con un martillaco ah vale no podemos un disfraz mejor vale vamos a ver disfraces por aquí de algún guardia o alguna mierda mira aquí hay guardias pero caro está delante de toda la maldita gente ¿no? no sé si el camarero vale el camarero no, no, no no mecánicos en aquí touching stuff and getting oil everywhere come on please just get out of here now ha dicho que me vaya de aquí no, mecánicos aquí no no tenemos acceso hacia arriba a lo mejor el cocinero sí que tiene acceso vamos a vamos a vale aquí está el cocinero cerramos la puerta también digo que si no dios santo el pobrecillo que se congele madre mía de mi vida tío claro es que es que falta envenenar no tengo el veneno tío no sé dónde está el veneno no me acuerdo yo me acuerdo en su momento le envenené al tío pero pero claro no, no recuerdo ahí está la ropa de mecánico se van quedando las ropas donde las hemos dejado la fluidez que lleva es acojonante vale esos siguen sospechando este no vale ahí está el tipejo claro él conoce a la tripulación el tío realmente ¿no? vale está el guardaespaldas ahí el calvo aquel es el guardaespaldas eh cuidadito cuidadín hay que escuchar un poco la conversación y tal vamos a a investigar un poco por aquí ¿vale? a ver ¿qué hay? ¿qué es esto? el busto para pegarle un sarretazo bien hermoso no los cuartos de baño aquí en el cuarto baño es que no hay absolutamente nada la verdad privado perdón perdón señor perdone usted señor a mierda no tengo la ganzúa aquí es que no tengo nada este seguramente es el es un despacho aquí podemos subir más arriba el helicóptero ese no vale aquí hay cosas una palanca una descubierta puente me gusta la palanca tío la palanca es Dios yo siempre he sido más de palanca la verdad ¿qué es esto? activar la alarma de incendios con esto podemos tirarle romper soporte del bote salvavidas pero claro es que está muy lejos el tío la vamos a cagar muy fuerte habrá que dejar cao al guardia este el guardia este necesita que estar bastante cao por saco vamos ropa perfecto nuevo disfraz encontrado y este tío porque aquí no vamos a poder meterlo en ningún sitio pero vamos a llevar aquí así nada no va por el culo ¿cómo? ¿qué ponía aquí? espera 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 he ponido una cosa deshacerse del cuerpo ¿qué es eso? bueno ahora así que lo ha tirado por ahí deshacerse del cuerpo vale es como si lo tiraras por la borda pero pero amigo hitman ahí amigo agente 47 digo ahí no funciona eso la pregunta es como uno se levanta ah vale vale el tío va por allí el tipejo va por allí no sé si está solo ah no está ahí con con gente está abierto esto puedes colarte por ahí para cargártelo pero claro hay dos los suyos es envenenar las copas joder pero claro ¿dónde coño? eh ese te conoce ese nos conoce los guardias nos suelen conocer a ver hasta el puto veneno tío no tengo en algún sitio había pero no sé dónde el bot de salvavidas era una buena opción para haberselo cargado al cabronazo ese la verdad no sé sigue con el otro ¿no? sí eh hacemos una cosa puede ser ahora es tu chance usa tu pistola silencio o el cliente se verá espérate que me voy a poner el cable de este pues aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado absolutamente nada Salimos del barco Porque yo lo valgo Que hay señores Descansen Y nos vamos Y nos pasamos a esta misión de prólogo Que se puede pasar de varias formas Y haciendo cosillas Bueno y esto es una misión Nada y menos Esto es un aperitivo Para lo que nos espera en este juego Si no habéis jugado a ningún Hitman Jugadlos así de en orden Jugar el 1, jugar el 2 Y luego jugar el 3 Van mejorando supongo Este no tiene puntos débiles Este es un puto loco de mierda Bueno solo hemos matado Al tío que había que matar Y supongo que también ha muerto El que se quedó en el congelador Claro puede superarse de varias formas Nos van a explicar Pero es de otro ángulo Bueno no lo voy a hacer ahora Ya hemos visto más o menos Cambia de estrategia Improvisa Te estaremos observando Antes de la prueba final Tendrás más tiempo Para practicar la operación Ritter Puedes elegir el método que quieras Y puedes usar los desafíos Para guiarte Te animamos que complete La mayor cantidad posible de desafíos Yo los hice todos Los desafíos Los desafíos eran Este es de asesina A un objetivo con el cable Asesina a Calvin Ahogándolo Por ejemplo Súbete al yate disfrazado de guardia Asesina al objetivo En un accidente Con un bote salvavidas Coloca un arma Y haz que un guardia la encuentre Esconde al objetivo En un armario Encuentra el raticida En la cubierta Vale Eso no lo he encontrado Pero en su momento Los hice todos Los hice todos Los hice todos Madre mía Los desafíos de este De este mapa Digamos Que es el más simple El más sencillo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Así que bueno Este es el llamado Hitman Trilogy Que realmente es el Hitman 3 Con el contenido del 1 y el 2 Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias!